Hola amigos, ¿qué onda? Estamos acá en Fortnite Amigo, no lo puedo creer Que lo voy a lograr Estuve literalmente Todo el mes jugando, estamos en la semana 4 creo que es La semana 4, ¿no? Del Fortnite Empezó el 20 y pico Hace 3 o 4 semanas Y me falta Una misión, amigo Para Subir a mi versión El primer jugador nivel 100 me parece O sea, el primer jugador Puede ser, no sé, puede ser Récord mundial, amigo Primer jugador nivel 100 De Fortnite sin comprar ningún tipo de nivel No compré ningún tipo de nivel No compré La oferta de niveles Compré el pase de temporada, nada más Y nada, nada más Lo único que tengo que hacer es caer acá Ya soy nivel 100, amigos Caigo ahí y soy nivel 100 Lo único que tengo que hacer ¿Cómo lo logré? ¿Cómo logré ser nivel 100 tan rápido? Ya que el nivel El nivel general de las personas en esta semana Que es la semana 4 Es aproximadamente nivel 45 Con suerte Gracias al evento de Pascua Y al evento De Johnson Se liberó ayer ¿Cómo lo hice? Hacer todas las misiones que se pueden O sea Tengo ya casi no tengo misiones Tengo 1, 2, 3, 4, 5 misiones Y las 3 diarias 5 misiones Yo tenía completamente siempre 10 misiones activas Y logré hacer esto Gracias a estar todo el tiempo Haciendo unas misiones Por ejemplo Mira la cantidad de daño importante Que tengo que hacer El desplazamiento de vehículos Esta, bueno Esta no lo pude hacer Para mí se me Se me complica muchísimo Entonces tengo que aterrizar acá Y oficialmente soy nivel 100 No puedo creer No puedo creer Es fuera de juego No lo puedo creer Aterrizar en En Durburguer Y Es nivel 100 Ay Que hermoso Bolido Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Es hermoso ¿Escuché ese sonidito? Y ahora nivel 100 Amigo Es hermoso Vamos a equiparlo Es divino Amigo No lo puedo creer Amigo Al fin Bien Pase de batalla Se me desbloquearon Cuatro páginas Se me desbloquearon Una página nueva Nivel 110 130 130 Y 150 Vamos a ir a Tarana De Cromada Arras Arras Cromo Asesino De la aguja Cromo Amigo Bueno Ahora me falta subir 50 niveles Y supongo Después van a estar En oro Y después en diamantes Supongo estarán Así que bueno Gracias por ver el video Y esa es una de las razones Por las cuales no estuve Subiendo videos a YouTube Este último tiempito Nos vemos Nos vemos